Entonces, ojalá que no se repita, y de los memes, pues, no sé cuál sea la burla de ver cómo se veían la gente corriendo encendida. Será lo peor de veras perder la sensibilidad y hasta reírnos de esas cosas. Es un drama de veras que debe llegarnos muy a fondo. Ya una vez por ahí, acuérdense, no hace mucho, la muerte de un perrito macheteado, algo así. Y eso sí levanta muchas, muchas protestas. Y estamos tan impuestos a ver descuartizados todos los días, muertos todos los días, que somos ya insensibles. Yo les decía, no, también creo que el que machetea el perrito es capaz de machetear a una persona también. Pero no hay semejanza, más de veras la insensibilidad que tenemos para con las personas. Es triste, triste esto. Entonces, sería muy triste que nos burláramos de un humano como este. Podemos ponernos en primer lugar en estos que sufrían y luego después en las familias que siguen sufriendo. Hablando de todos los familiares, mencionaban que querían indemnización por los avicidos, ¿cree que no sea? No es justo, no hay por qué. ¿Quién va a indemnizar? El gobierno que... Los guachicoleros no lo van a hacer. Y según parece, estaba abierto de hace muchos años. Entonces, se lo estaban robando públicamente. Entonces, no se nos hable quién va a indemnizar. No, no, no. Y por ahí sí, protestas con varios. No, basta que sucede algo semejante aquí con la pólora. Siempre he dicho, es peligrosa la pólora. Hay que manejarla con cuidado, no cualquiera la puede manejar. Pero el castigo no es a... Sino... Deberías a los que venden y no venden con cuidado. Aquí se prohibió, el cuidado no está prohibido. Como que es una venganza contra lo que sucedió. En lugar de poner medidas, se sigue vendiendo el pólora, ¿sí? Y dice, bueno, eso es lo principal, el cuidado en cómo se vende. Entonces, creo que sí, no faltará algún accidente, pero... Pero los accidentes ocurren cuando hay los descuidos. Y si los descuidos siguen, pues aunque... Siempre estamos en riesgo de que no vaya a suceder.